¿Toda la frente esquiva? No, no, no. Ahí llega David. A ver, cada uno su turno. Ahora la Eli. No, es correcto. Es perfecto. Ahí está, está bonita. Me parece más alto. Puente lateral, culito, se ve menos. Menos puertas. Póntate de perfil. Otra, la última. Y ahora los hermanos. Tiene todos los... Es todo coseta. Es todo coseta. Sí, tiene todas las margaritas. ¿Qué es eso? ¿Ya te ha preocupado usted? ¿Dormirnos? ¿Dónde están? Mira a los niños. ¿Se preocupa de qué están haciendo allá? ¿En hora de deporte o en hora de...? Es nada de antigüedad. De antigüedad. Vaya por guata. Que pesado. Vaya por guata. Julio, lateral, lateral. Sí, sí, sí. Súbate a largo para sacarla de arriba. Te voy a poner de rodilla. Te voy a poner de rodilla. La rodilla no mato. Escalerita. Escalerita. Ahí voy. Escalerita. 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 una pirámide una pirámide Miko así Miko así Miko Miko tranquilo el Miko Miko oye vamos allá vamos allá ¡Los tiramos de Rafalín! ¡Los tiramos de Rafalín! ¡Los tiramos de Rafalín!